Hola, buenas tardes, yo soy el profesor Raúl Vega de cursodeingresoalumnam.com Estamos viendo el tema principal de mínimo común múltiplo de monomios y de polinomios Ejercicio 116 Tenemos que obtener el mínimo común múltiplo, por ejemplo, en el inciso 21 6abx cuadrada menos 4xy más 4y cuadrada y 9a cuadrada x menos 18a cuadrada y ¿Y qué cosa es el mínimo común múltiplo? Pero aquí hay tres expresiones algebraicas, ¿no? Porque, mira, están separadas por la coma La coma separa las expresiones algebraicas, por ejemplo, esto es un monomio Aquí tenemos un polinomio de tres términos, es un trinomio Que muy probablemente sea trinomio cuadrado perfecto, tal vez no, pero parece Y este de aquí tiene dos términos, ¿ok? Vamos a copiarlos en el pizarrón y vamos a ver cómo se resuelve esto Ok Entonces, tenemos tres, yo te recomiendo que los pongas en forma de lista, de arriba hacia abajo 6ab Ese ya no hay que factorizarlo, ya prácticamente ya está factorizado X cuadrada menos 4xy más 4y cuadrada Y el último, 9a cuadrada x Menos 18a cuadrada y Ok, ya lo copié, entonces, fíjate muy bien ¿Qué entendemos por mínimo común múltiplo? ¿O qué es el mínimo común múltiplo? Un segundito Un segundito, por favor Un segundito, por favor Ok, listo, ya está aquí en el pizarrón Fíjate muy bien, entendemos por mínimo común múltiplo Una expresión que sea capaz de dividirse entre las tres expresiones que están aquí Está difícil cuando vemos que son polinomios, ¿no? A ver, piensa en algo que se pueda dividir tanto entre esto, como entre esto, como entre esto Justamente eso es lo que vamos a buscar Eso se llama el mínimo común múltiplo ¿Cómo lo vamos a hacer? Siempre tenemos que pensar en que los polinomios que quiero yo tomar en cuenta Tienen que estar factorizados Y como puedes ver, este no está factorizado Y este de aquí tampoco está factorizado Tienen que estar completamente factorizados para poder resolverlos Ok, entonces, ¿cómo resolvemos la factorización? Mácil, ¿no? Este de aquí parece el trinomio cuadrado perfecto La raíz del primero que sería x Y la raíz del último que sería 2y Y si yo los multiplico, queda como 2xy Si todavía este término lo multiplico por 2, me da el término del medio Entonces, definitivamente es un trinomio cuadrado perfecto Recuerda que eso se llama la prueba del trinomio cuadrado perfecto Si obtienes la raíz del primero, la raíz del tercero Multiplicas las raíces entre sí y todavía por 2 Y si obtienes el término del medio, entonces sería un trinomio cuadrado perfecto Si es un trinomio cuadrado perfecto, ¿cómo lo factorizas? Sería paréntesis al cuadrado La raíz del primer término El signo del término del medio que sería menos La raíz del último término que sería 2y Y listo, ya está factorizado y tiene que estar al cuadrado Es un binomio cuadrado Este de aquí tiene dos términos, seguramente es una diferencia ¿Cierto? Pero el 9 tiene raíz, pero la x no tiene exponente par El 18 no tiene raíz, no es diferencia de cuadrados perfectos Seguramente es un factor común Vamos a sacar el factor común 9 y 18 El 9 es más pequeño que el 18 Pero el 18 se puede dividir entre 9 El 9 es el mínimo común múltiplo Perdón, el máximo común divisor de 9 y de 18 Por lo tanto es el factor común Y aquí lleva también las letras que se repiten Por ejemplo, a cuadrado aparece en los dos términos Ese es el factor común Esa es una factorización por factor común Este es mi factor común Abro un paréntesis y divido esto entre el factor común Nos quedaría solamente x ¿Cierto? Como x Divido esto entre este factor común y quedaría 2 Menos 2 A cuadrado se elimina y queda y Y unos 2y Está quitado bien ¿Cierto? Muy bien Este ya está factorizado Este ya no tienes que hacer nada Lo voy a poner para acá directamente 6ab Muy bien, excelente Ahora, observa esto Observa esto El 9 se tiene que expresar en forma de números primos Quedaría como 3 al cuadrado 3 al cuadrado A cuadrada El 6 quedaría como 2 por 3 Así Muy bien Entonces Voy a borrar un tantito el 9 al cuadrado Para que no nos distraiga ¿Sí? Para que nos enfoquemos a estos Tienes que poner todos los factores diferentes Que tú observas aquí de este dato ¿Qué factores observas? El 2, el 3, la a, la b 2, 3, a, b ¿Qué más observas? Un paréntesis que dice x-2y O sea, el paréntesis lo tienes que ver como un solo bloque Paréntesis que dice x-2y Aquí aparece otra vez el paréntesis Solo lo consideras una vez El 3 ya lo consideramos aquí Mira, por ejemplo, la a cuadrada Aquí ya pusimos una a ¿Ok? La b Que estaba aquí También se tomó en cuenta O sea, todo esto Son los diferentes factores que observamos de este lado Todos Toda la variedad de factores Y no hay otra cosa más Aparte de 3, a, el paréntesis Ya no hay nada más Está la b Listo Ahora vamos a elegir el exponente más grande Para cada uno de los factores Por ejemplo, para el 2 Aquí solamente está el 1 Para el 3 tenemos el cuadrado O sea, que se va a elegir el exponente más grande posible Para la a Aquí tenemos el cuadrado, ¿cierto? Entonces tenemos a cuadrada Para la b Solamente a la 1 Y para el paréntesis El cuadrado Y listo Y listo Esto que estaba aquí Era 9 a cuadrado Lo voy a poner donde estaba 9 a cuadrado Ok Esto es el mínimo común múltiplo Solamente que hay que simplificarlo 2 por 9 18, ¿no? Porque 3 a cuadrado por 2 Nos da 18 Y al fin encontramos la expresión algebraica Que se puede dividir entre todos los polinomios O sea, esto se puede dividir Tanto entre 6 a b Como entre este Como entre este de aquí Pero para comprobar que está bien Tienes que usar los que ya están factorizados Y no los que no están factorizados ¿De acuerdo? Bien, solamente que ya regresamos los números A su original Por ejemplo, 2 por 3 Vuelve a ser 6 Trabajamos con estas expresiones Y no con estas reyes Así que estas las vamos a eliminar El mínimo común múltiplo Lo voy a dividir entre todas las expresiones Que aparecen ahí Para ver que esté bien Por ejemplo Si yo divido esto entre el primero Que es 6 a b Me da un resultado exacto ¿Cierto? ¿Cuál es el resultado de esta división? 18 entre 6 es 3 A cuadrado entre a Sería a B entre b se elimina Y queda el paréntesis X menos 2y al cuadrado Así es como queda el resultado Lo importante es que es un resultado exacto No importa ahorita el resultado Cuando estemos en fracciones algebraicas Si nos va a importar este resultado ¿Cuál es el resultado? Lo importante es que veas que sí se puede dividir Entre la primera expresión Vamos a ver entre la segunda expresión Pero lo voy a poner más arriba Por eso lo ponemos aquí Porque necesito espacio El mínimo común múltiplo quedó como 18 A cuadrada B Paréntesis X menos 2y al cuadrado Que voy a comprobar que se puede dividir Entre la segunda expresión algebraica O sea entre X menos 2y al cuadrado Aquí queda clarísimo Que este paréntesis se elimina con este de abajo Y que queda solamente el 18 A cuadrada B Este es el resultado Es un resultado exacto Así que Sí se puede dividir Y queda claro también Que si yo pongo aquí abajo Este 9a cuadrada Con el paréntesis X menos 2y También se puede hacer la división Sin ningún problema O sea puedo dividir 18 entre 9 Que me da 2 A cuadrada se elimina con A cuadrada Me quedaría la B Y el paréntesis X menos 2y Se elimina un cuadrado Con uno de los de abajo O sea es decir Aquí hay dos paréntesis idénticos Uno se elimina con el otro Y queda solamente un paréntesis O dicho de otra forma Se restó 2 menos 1 1 Tienes que visualizar el paréntesis Como un solo bloque Como si fuera una sola estructura Sin importar que adentro Tenga dos términos O tres o cuatro No importa Listo Y el resultado es exacto Así que Sí se puede dividir Entre todos los términos Perfecto Entonces Estamos viendo Mínimo común múltiplo Mínimo común múltiplo De varias expresiones algebraicas Vimos un ejemplo Más o menos difícil Pero no tanto No tanto Si te das cuenta Todo esto implica factorizaciones Algunas son más fáciles que otras Vamos a ver el ejemplo El ejemplo 25 Bien En el ejemplo 25 Tenemos An cúbica Tenemos también 2n Ahí terminamos N cuadrada X cuadrada Las comas Separan un polinomio De otro N cuadrada X cuadrada Más N cuadrada Y cuadrada Más No NX cuadrada Más 2NXY Más NX cuadrada Bueno Aquí están las 3 expresiones Las 4 expresiones Porque son 4 Estos los puse juntos Pero aquí 2 expresiones separadas Había una coma en medio de ellos Muy bien Ahora Este ya está factorizado Este también Son monomios Este de aquí tiene los términos Seguramente es factor común Así que O no No es factor común Si verdad Es factor común Porque no tiene Tiene signo de suma Entonces Pero no es una suma de cubos perfectos Así que seguramente Es un factor común ¿Cómo quedaría el factor común? Que es lo que se repite en las dos La n cuadrada ¿Cierto? N cuadrada Multiplicado por X cuadrada Más Y cuadrada Listo Ya está factorizado Recuerda que se divide este entre el factor común Y este entre el factor común Y nos quedan estos términos ¿Esto de aquí podría ser un trinamio cuadrado perfecto? Seguramente no Porque mira La n no tiene exponente par Y la n tampoco Parece como si fuera un trinamio cuadrado perfecto Pero no ¿Pero qué será entonces? Tiene factor común Todos tienen n Aún así Mira Si quitamos el factor n De todos Se daría como n Paréntesis Divido esto entre esto Y me queda X cuadrada Quitamos de aquí la n Que daría Más 2xy Y ponemos aquí Más y cuadrada ¿Estás de acuerdo? Que está bien mi factorización Por factor común O sea Dividí este entre este Este entre este Y también este entre este Y nos quedó esto Pero ahora Observa lo que está dentro del paréntesis La raíz de este Es X La raíz de este Sería Y Y si los multiplico por 2 Me da el término de medio Entonces es un trinamio cuadrado perfecto O sea que se puede hacer Doble factorización Una por factor común Y en segunda Por trinamio cuadrado perfecto Este de aquí Es un cuadrado perfecto ¿Cómo quedaría factorizado Por completo? Vamos a ponerlo aquí enseguida Quedaría como N Que es la n Que está aquí afuera del paréntesis Por La raíz del primero Que sería X El signo del término del medio Que sería más Y la raíz del tercer término Que sería Y Y todo esto El paréntesis al cuadrado Ya quedó completamente factorizado Voy a volver a esta parte de aquí Es como la parte intermedia Bien Ya están las expresiones Completamente factorizadas Este monomio Este otro Este y este polinomio Factorizados Listo De hecho ya puedo borrar La parte que está en verde Ya no lo necesitamos Lo que necesitamos Es solamente dos Las expresiones Simplificadas Y factorizadas ¿Me quedo con eso? Sí Factores diferentes Que veas ahí Para formar el mínimo Común múltiplo Lo que vemos por aquí Vemos letra A Vemos letra N Vemos el 2 ¿Qué más observamos? La N ya se tomó en cuenta El paréntesis X cuadrada más Y cuadrada Y el paréntesis X más Y Al cuadrado Son diferentes Parecen que fueran El mismo Pero no Mira Este dice X cuadrada Más Y cuadrada ¿No? Ah pero si es X No no si está bien Si 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 está bien así Pensaba que se podría factorizar más Pero no Esta no es Esta es una suma De cuadrados perfectos No es factorizable Este paréntesis Y este No son El mismo Por lo tanto Se toman en cuenta Cada uno de ellos Es decir Forman parte Del mínimo común múltiplo X cuadrada Y cuadrada Y X Y Todavía no le estoy asignando exponentes Pero ahora si ya viene la parte de los exponentes Para el 2 Le dejamos el exponente 1 Siempre se elige el más grande Para el mínimo común múltiplo Para la A El 1 Para la N El 2 Para el paréntesis El 1 El de X cuadrada Y cuadrada Y para el de X Más D El 2 Porque no hay otro que Listo ¿Cómo puedo saber si está bien? Tengo que dividir Entre todos y cada uno Entre este Entre este Entre este Y entre este Por ejemplo Entre A N cúbica Queda clarísimo Que se divide 2 Ah ¿Sabes qué? Entonces estoy cometiendo un error Ya cometí Ya viene el error ¿Dónde está? La N Tengo que dejar el exponente 3 Ahorita me di cuenta Porque Si no No se podría dividir Entonces aquí tiene que ser El exponente más grande posible Y el más Perdón El más grande era el 3 Así Entonces Al hacer la división Entre el A N cúbica Que está aquí abajo A N cúbica Se va a eliminar La A y la N cúbica ¿Y qué nos queda? 2 El paréntesis Y el otro paréntesis O sea nos quedaría como 2 X cuadrada Más Y cuadrada Por X Más Y Al cuadrado ¿Ok? Y listo Ese sería el resultado De dividir Entre el primer factor Que está aquí Ahora ¿Qué pasa si divido? Entre Este Entre el 2N 2 entre 2 Elimina N cúbica Entre N Me da N cuadrada A No tiene con qué Con qué Dividirse Quedaría como A N cuadrada Y quedan los dos paréntesis X cuadrada X cuadrada Y cuadrada Y X Más Y Al cuadrado Este es el resultado De la división Es decir Es una división exacta Todas tienen que ser Divisiones exactas En este momento En este momento El resultado De la división No nos va a interesar Mucho Simplemente Que sea exacto Pero cuando veamos Fracciones algebraicas Ahí sí que nos va a interesar Y por eso Esto es parte De fracciones algebraicas Estamos bien Estamos ya Como Aproximándonos Al tema principal De Algebra Que son las fracciones algebraicas Uno de los temas Más importantes Y más difíciles Muy bien Vamos a probar Que se puede dividir Entre este de aquí Copio el polinomio Que es N cuadrada Por X cuadrada Más Y cuadrada Que cierran Queda claro Que se divide Dos No tiene con quién Dividirse Se conserva La A se conserva N cúbica Entre N cuadrada Sería N Y este paréntesis Se elimina con el de abajo Pero este se conserva Me quedaría X más Y Al cuadrado Y listo Ese es el resultado De la división Una división exacta Y finalmente Este de aquí Voy a poner aquí abajo N Por X más Y Al cuadrado Dos Se divide No más bien Se conserva En la A se conserva N cúbica Entre N Sería N cuadrada El paréntesis Que está aquí Se elimina con este de aquí Y este se conserva X cuadrada Más Y cuadrado Y listo Ya está Todos son divisibles Por lo tanto es correcto El mínimo común múltiplo Desde aquí Hasta acá Ese es el mínimo común múltiplo Ya no se puede simplificar más No se hace la multiplicación Se deja así como está ¿Por qué es importante Que se deje así como está? Porque cuando veamos Fracciones algebraicas Recuerda que las fracciones Algebraicas Se comportan exactamente igual Que las fracciones comunes O sea por ejemplo Dos tercios Más cuatro quintos Más un quinceavo En este caso El mínimo común múltiplo Es quince Se divide el mínimo Entre el de abajo Y se multiplica Por el de arriba Se divide esto Entre el de abajo Y lo que sale Se multiplica por el de arriba Se divide entre el de abajo Y se multiplica por el de arriba Así es Pero lo mismo Pero con fracciones algebraicas Al hacer la división Del mínimo común múltiplo Entre el de abajo Lo que salga Se multiplica por lo que esté arriba Pero con fracciones más complicadas Ok Continuamos En este caso Estábamos viendo El ejercicio Ejercicio 116 Mínimo común múltiplo Vamos a ver El ejercicio 117 ¿Cuál es la diferencia? Es más complicado Implica Más repaso De factorizaciones Son polinomios Ya no hay monomios Aquí Aquí solamente Hay 100% polinomios Vamos a ver El ejemplo 1 Empezamos por 1 fácil Ok Dice 3x más 3 Y además viene 6x menos 6 Ok Ahí están los dos polinomios Existe cierta expresión algebraica Que se puede dividir Entre los dos polinomios Esto se llama El mínimo común múltiplo Para eso Tengo que obtener Las factorizaciones En este caso Es un factor común Sería 3 Por x Más 1 3x entre 3 Medio x Y 3 entre 3 Me dio 1 En este caso Sería 6 Por Este x Más 1 También Así Ahora El mínimo común múltiplo Recuerda que este Se tiene que expresar Como factores primos 3 Por 2 O 2 por 3 Que es lo mismo 2 por 3 Mínimo común múltiplo Busco todas las expresiones diferentes 2, 3 y el paréntesis Y elijo el exponente más grande disponible En este caso 1, 1 y 1 Listo Ese es el mínimo común múltiplo ¿Cómo puedo comprobar que está bien? Dividiéndolo entre el que está factorizado Entonces Entre 3 Por x Más 1 El 3 elimina Y se elimina el paréntesis Quedaría solamente el 2 Es decir Es una división exacta Si se puede Aquí Para el segundo Para el segundo 2 por 3 Por x más 1 Se elimina todo Y quedaría solamente 1 No queda 0 Queda 1 Es una división exacta Listo Así es como se hace el mínimo común múltiplo Ese fue un ejemplo fácil Vamos a ver ejemplos más difíciles Como por ejemplo El 4 El 4 3a cuadrada x menos 9a cuadrada x cuadrada menos 6x más 9 Ok Ahí están los dos polinomios Por ejemplo El primero Ya con la experiencia Me doy cuenta que Si no tiene raíz No tiene raíz Seguramente es factor común ¿Cierto? Le sacamos el factor común Que quedaría como 3 Es el más pequeño De los dos coeficientes Y es divisible Del más grande Es divisible Del más grande Las letras que se repiten Que serían a cuadrada Y a continuación Dividimos Abro paréntesis Individo esto entre esto Me queda solamente x Menos Divivido esto entre esto Me queda 9 entre 3 Sería 3 A cuadrada entre a cuadrada Se elimina Y quedaría x menos 3 En el segundo Tengo que sacar Tengo que Primero Este que está aquí Estamos viendo Un trinomio Que Tengo la sospecha De que es un trinomio cuadrado Perfecto Pero también Lo veo como un trinomio De la forma Ax cuadrado Más bx Más c Aplicamos el discriminante B al cuadrado Menos 4ac Ok Me estoy adelantando A un tema que vamos a ver después Pero lo aplicamos A los trinomios De esta forma Siempre trata de aplicarles El discriminante Para ver si se puede Factorizar o no Si le aplico el discriminante Entonces recuerda Que esta es la a Esta es la b Esta es la c Hago mi sustitución Sería b al cuadrado Sería Menos 6 Al cuadrado Menos 4 Multiplicado por a Que vale 1 Y por c Que vale 9 Más Menos por más Menos Por más Menos Queda menos 4 por 1 4 por 9 36 Y como menos 6 Al cuadrado Sería menos por menos Más 6 por 6 36 Me queda 36 Menos 36 Igual a 0 El 0 No es un número positivo Es un número neutro Y es el único número neutro De la recta numérica Para que sea factorizable De la forma X cuadrada Más B X más C Tiene que ser Un número positivo Con raíz exacta O sea es decir Positivo cuadrado perfecto ¿Qué pasa si sale 0 En el discriminante? Por eso dije Que me estoy adelantando Cuando sale 0 Es un trinomio cuadrado Perfecto O sea es decir Este trinomio Es mixto Al mismo tiempo Es un trinomio De la forma AX cuadrado Más BX más C Y también cumple Las características De un trinomio cuadrado Perfecto Es un trinomio cuadrado Perfecto Y entonces Si tú le aplicas El discriminante A uno de estos Y te sale 0 Es mejor que lo factorices A cuadrada Y el paréntesis Y el paréntesis Nada más Tengo 3 A cuadrada Y un paréntesis Que dice X menos 3 Elegimos El exponente más grande Bueno ya para la A cuadrada Me adelanté y le puse El cuadrado Para el 3 Quedaría solamente el 1 Y para el paréntesis Quedaría el 2 Ahí está Ese es el mínimo Común múltiplo Puedo comprobar Que esté bien Si yo divido esto Entre el paréntesis De aquí Sería 3A cuadrada Bueno entre el polinomio Que está aquí Pero 3A cuadrada Por X menos 3 Sin el cuadrado Se elimina esto Y quedaría El paréntesis Entre el mismo paréntesis Se restó 2 menos 1 Y me queda X menos 3 A la 1 X menos 3 A la 1 O simplemente X menos 3 En paréntesis como tal Así Sin nada del exponente Os dicho de otra forma Es como si aquí hubiera Dos paréntesis Idénticos Y uno se elimina Con el de abajo Pero se conservó A uno ¿Cierto? Algo así Es una división exacta Ahora voy a probar Con el otro Pongo esto Así Queda claro Que este se elimina Con este Y queda solamente 3A cuadrado Una división exacta Muy bien Perfecto Entonces para ahorrar tiempo Y para ir más rápido Ya no voy a hacer Las comprobaciones Simplemente me voy a enfocar A obtener el mínimo Común múltiplo Y a que revisemos Las factorizaciones necesarias Bien ¿Será suficiente con eso? A ver Un segundo Permítanme tantito ¿Será suficiente con lo que vimos ahorita? Permítanme Es que no sé por qué No sé por qué Le mando a los drops Como que se mueve No sé qué pasa Bueno Espero que me afecte Ok Ok Vamos a ver el Ejemplo No difícil ¿No? Por ejemplo ¿Cuál se te hace más difícil? Todos son difíciles ¿No? El ejercicio 117 Todos son difíciles Y yo te recomendaría Y yo te recomendaría Que lo hicieras todo Porque necesitas Practicar muy bien Las factorizaciones Ok Vamos a ver un ejemplo Que sea muy muy difícil Como por ejemplo El 11 El 11 me hace hasta cierto punto difícil No tanto Pero sí Parece fácil Pero no lo es Vamos a ver Y yo te recomendaría Y yo te recomendaría X cubica Más jr cubica Y x más jr Ok Muy bien Entonces Vamos a ver Qué pasa Ahora sí Tenemos que El de arriba El de arriba Es una Suma de cubos perfectos La suma de cubos perfectos Se tiene que factorizar De la siguiente forma Vamos a abrir Paréntesis pequeño Un paréntesis grande En paréntesis pequeño Va la raíz Cúbica del primer término Que en este caso Sería x Y el signo del medio Se repite Y la raíz del segundo Que sería y O sea Es decir X más y Luego El grande se va a rellenar Con los datos Del paréntesis pequeño Siguiendo la secuencia El cuadrado del primer término Que sería x cuadrado Un signo contrario Del signo que está en medio Que sería menos La multiplicación del primero Por el segundo Que sería xy Un signo que siempre es positivo Y el cuadrado del segundo Que sería y Cuadrado La expresión que queda aquí Casi en el 99% De los casos No es factorizable ¿De acuerdo? Esta expresión de aquí No es factorizable No lo intentas factorizar más Muy bien Luego Este de aquí No hay nada que hacer Ya no se tiene que factorizar Porque ya está factorizado Es decir Es un binomio al cubo Si tú lo desarrollas Vas a obtener un polinomio Que después Vas a tener que factorizar Y te tiene que quedar así Es decir Ya está factorizado Sería x más y al cubo Listo Ahora Mínimo común múltiplo De todo esto Quedaría como Paréntesis x más y Paréntesis que diga x cuadrada Más xy Más y cuadrada Para este Tengo que elegir El exponente más grande Que sería el cubo Y este se queda como está Listo Este es el mínimo común múltiplo Comprobamos que está bien Si esto lo divides Entre este De verdad Entre este de aquí ¿Qué pasa? Que se eliminaría Uno de estos paréntesis Y este de aquí Y quedaría x más y al cuadrado Es una división exacta Lo haría no lo voy a hacer Por cuestión de tiempo Luego este Si lo divido entre este Se elimina el paréntesis Con el paréntesis Y quedaría solamente este Y listo ¿Ok? Es muy fácil Bien Por cuestión de tiempo Omití la La comprobación No sé por qué El mouse se mueve así No sé qué le pasa No se tranquilice Bueno Ok, seguimos Un segundito Permítame Si tiramos Voy a la luz No sé si se arregla Ya se arregló Muy bien Seguimos Entonces Ese fue el ejemplo Once Yo quisiera ver todos Pero la cuestión del tiempo Es que no voy a poder Hacerlos todos A ver El ejemplo Estoy pensando En el quince O en el dieciséis Ahora vamos a ver el quince El quince se ve difícil También No sé que se ve Bastante difícil Estás pensando ¿Cómo factorizarías El quince? Mira Él dice X cúbica Menos nueve X más quince X cuadrada Menos cuarenta y cinco Y el otro Dice X cuarta Más dos X cúbica Menos quince X cuadrada Bueno Voy a copiarlos X cúbica Menos nueve X Más quince X cuadrada Menos cuarenta y cinco X cuarta Más dos X cúbica Menos quince X cuadrada Ok Bueno Aquí en este Por ejemplo Yo podría pensar En varias cosas Primero podría pensar En el desarrollo De un binomio al cubo Los binomios al cubo Están cuatro términos Y los signos Van a alternar Los menos Más Menos Eso me hace sospechar Que podría ser El desarrollo De un binomio al cubo No Podría ser Pero El problema Es que el cuarenta y cinco No Es No es El resultado De un Cubo perfecto Y eso Es lo que Podría ser Que no Que no sea Un desarrollo De un binomio al cubo Pensemos Otra opción Para factorizar Que podría ser Una Un factor común Por agrupación De términos O sea que buscamos Dos términos Que tengan algo en común Y los otros dos Que tengan algo en común También Por ejemplo Este tiene nueve Y este tiene Cuarenta y cinco El nueve y el cuarenta y cinco Tienen un factor común Que sería el nueve O sea el máximo común Divisor de los dos Sería nueve Y este y este Tienen la x Podríamos agruparlos A ver vamos a intentar Esa factorización Si Este de aquí El primero Tomo el primer término Que es x cúbica Y el Y el tercero Que dice Más cinco x cuadrada Y tienen un factor común Que sería x Bueno aquí Igual Sí Igual x Cuadrada Por Aquí Ya no se ve Perdón Perdón Abajo Sí Sería x cuadrada Y x Más cinco ¿Cierto? x más cinco Ahí está O sea Es decir Estos dos El primero Y el tercero Tienen algo en común Y ya sé que es un factor común Que sería este Ahora Este y este El segundo y el cuarto Serían Voy a poner Aquí Sí Menos nueve X Y menos cuarenta y cinco ¿Cuál es el factor común de los dos? Menos nueve ¿No? El máximo común divisor Hemos dicho que cuando tiene signos negativos en los dos De preferencia incluyendo en el factor común Los nueve Al dividir esto entre esto Me queda X positivo Más Es menos Entre menos Es más Cuarenta y cinco Entre nueve Cinco Ahora Estos dos términos que están en verde Tienen un factor común polinomio Que es el que está dentro del paréntesis Entonces El factor común polinomio Quedaría como X más cinco Y en este verde Se anula el paréntesis Con el paréntesis Quedaría solamente X cuadrada Y en este se anula el paréntesis Queda menos nueve ¿Listo? ¿Pero será que ya está factorizado? No Porque esta es una diferencia De cuadrados perfectos Para que veas Esta sí se puede factorizar más Es decir que queda como X más cinco Multiplicado por X menos tres Por X más tres Ahí está completamente factorizado Ahora sí X menos cinco Por X menos tres Por X más tres Fue la factorización completa De este polinomio Voy a poner aquí abajo Para obtener más espacio X menos cinco X menos tres Y X más tres Si yo multiplico estos tres Me debería dar este resultado Por cuestión de tiempo No lo voy a comprobar Pero Supongo que está bien Ahora Vamos a ver el segundo En el segundo Definitivamente todos tienen X Así que tiene factor común El factor común sería X cuadrada Divido este entre X cuadrada Me queda X cuadrada Este entre X cuadrada Me queda más dos X Y este entre X cuadrada Me queda menos quince La expresión que quedó Dentro de este paréntesis Es un trinomio De la forma de X cuadrada Más BX más C Tengo que aplicar el discriminante B al cuadrado Menos cuatro AC Para ver si es factorizado O no Entonces Si aplicamos el discriminante Quedaría como Dos al cuadrado Menos cuatro por uno Por menos quince Dos al cuadrado Es cuatro Cuatro por uno Por menos quince Sería menos por menos Más Cuatro por uno Cuatro por quince Sesenta Pero el problema Es que sesenta más Ah si tiene raíz Tiene sesenta y cuatro Si tiene raíz exacta Así que si es factorizable Completamente factorizable Se puede factorizar más Y es lo que vamos a hacer Aquí dice X cuadrada Más dos X más Menos quince Dos números que multiplicados Den quince Y sumados den dos Dos números que multiplicados Den quince Y sumados den O restados den dos Cinco y tres ¿Cierto? Cinco y tres Entonces quedaría como X cuadrada Paréntesis Paréntesis X y X Dijimos que eran cinco y tres ¿No? Entonces cinco y tres Más por más Más Y más por menos Menos Quedó factorizado al cien por ciento ¿Listo? Bien Este resultado de la factorización Lo voy a poner aquí enseguida De la otra factorización Que obtuvimos Porque eso es con lo que vamos a trabajar Sería X cuadrada X más cinco Y X menos tres Ahí está Ya puedo borrar todo lo demás Voy a borrar esto Que no me va a servir Sí Sí, ya lo puedo borrar Ya no lo voy a ocupar Es más, podría borrar el ver Lo voy a dejar ahí Me quedo con los polinomios factorizados Eso es lo que nos sirve realmente Los polinomios completamente factorizados Ahora sí Mínimo común múltiplo Vamos a ensamblar el mínimo común múltiplo De los dos polinomios Todos los factores diferentes Por ejemplo Tenemos X Incluso ya lo voy a dejar Su exponente más grande Que es X cuadrada Paréntesis X más cinco Solo se considera una vez Entre aquí aparece otra vez X menos tres Aquí vuelve a aparecer Y está el X más tres Todos los factores diferentes Listo Ahí está el mínimo común múltiplo Ese sería el resultado final Vamos a comparar Para que esté bien Directamente con las soluciones Este fue el 15 ¿Verdad? El 15 del ejercicio 117 X cuadrada X más tres X menos tres Y X más cinco Ahí están todos los factores Que tomamos en cuenta ¿Viste? X cuadrada X más tres X menos tres Y X más cinco Recuerda que no importa El orden de los factores El orden de los factores No altera el producto Porque hubiera estado En diferente orden Excelente Vamos a ver otro ejemplo Estamos en el ejemplo 15 ¿Ok? El ejemplo 16 Se ve súper difícil Dice X sexta Menos cuatro X cúbica Menos treinta y dos Y AX cuarta Más dos AX cúbica Más cuatro AX cuadrada Estoy pensando Cómo lo vamos a actualizar Porque sí está muy difícil Lo voy a copiar Pero eso lo voy a hacer Aquí en la computadora Ejercicio 117 Por cuestión de espacio Necesito más espacio Entonces voy a ponerlo aquí Y Vamos a ver Ejemplo 16 X sexta Menos cuatro X cúbica Menos treinta y dos Y AX cuarta Ah ya sé que voy a hacer Con el segundo AX cuarta Más dos AX cúbica Dos AX cúbica Más cuatro AX cuadrada Ok Entonces Imagínate Imagínate Si tuvieras que obtener El mínimo Con un múltiplo De estas expresiones Y no supieras Cómo se hace O sea Es decir Yo Yo creo que Esa es de las cosas Más difíciles Que puedan haber Si no tienes Ese conocimiento Muy bien Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Primero Obviamente Tenemos que factorizarlo Como de lugar ¿Cierto? Entonces Voy a acercar un poquito El segundo Es más fácil De factorizar Aparentemente Porque en el segundo Yo veo que Todos tienen A Tienen factor común Y todos tienen X Y para la X Dejamos el exponente Más pequeño posible Que sería X cuadrada Hago mi división AX cuarta Entre AX cuadrada Sería A entre A Se elimina X cuarta Entre X cuadrada Sería X cuadrada 2AX cúbica Entre AX cuadrada Sería Más 2 2 entre 1 2 A Se elimina con AX cúbica Entre X cuadrada Sería X Más 4 entre 1 4 AX cuadrada Se elimina con AX cuadrada Ahora Habría que ver Si la expresión De aquí adentro Es factorizable o no Voy a hacer El discriminante El discriminante V al cuadrado Menos 4AC En este caso Quedaría como paréntesis V Sería 2 A cuadrado Menos 4 Multiplicado por A Que vale 1 Y C Que vale 4 2 por 2 4 4 por 4 16 4 menos 16 Nos da Menos 12 No es factorizado Definitivamente Ya no es factorizable Porque nos da Menos 12 El discriminante Salió negativo O sea Si se puede factorizar Pero con números Pris Números imaginarios Y no queremos Números imaginarios Quiere decir que ya está factorizado Completamente factorizado Así es como queda Ahora Este de aquí ¿Cómo vamos a factorizar El primer polinomio? Fíjate lo que vamos a hacer Vamos a hacer una sustitución O cambio de variable Vamos a poner una variable Dumi Variable Dumi Postiza En español Le ponen postiza Una variable postiza O una variable Digamos Una sustitución De variable En lugar de x cuadrada En lugar de x cuadrada Yo voy a poner Una letra n La m equivale A la x cuadrada Es más La m equivale A la x cúbica Así La variable m Es la variable Dumi Si la m es x cúbica Entonces x sexta Sería m M cuadrada Es decir La x sexta Es equivalente A la m cuadrada ¿Estás de acuerdo Que si m a la 1 Es equivalente A x a la 3 El doble Sería x a la 6 M al cuadrado Es x a la 6 Ahí está La sustitución De variable Esto le llamamos La sustitución O cambio de variable Sustitución O cambio De variable O sea Es una técnica avanzada De cálculo integral Que se está aplicando En algo Listo Entonces quiere decir Que esto Va a quedar como Sustituido por algo M más fácil ¿Cómo quedaría? Si en lugar de x sexta Pongo m cuadrada Entonces queda m cuadrada En lugar de Menos 4 x cúbica Sería menos 4 m Menos 32 Y listo Queda una expresión Muchísimo más fácil ¿No? Ahora Aquí tengo que aplicar El discriminante Si o si B cuadrado Menos 4 ac Para saber si es factorizado Entonces quedaría como Menos 4 al cuadrado Menos 4 multiplicado por a Que vale 1 Y c que vale Menos 32 4 por 4 son 16 Menos por menos Más 16 Menos por menos Va a ser más Por el menos del 4 Este menos del 4 de aquí Menos por más Es menos ¿No? Y luego por menos Más Queda como más Y aquí tengo que multiplicar 4 Por 32 A ver cuánto da 128 Más 16 144 Tiene raíz exacta Si es factorizable Completamente factorizable ¿Cierto? Muy bien Ya vi que es factorizable Ahora como lo factorizo Pongo Paréntesis Y paréntesis M y M Dos números que multiplicados Dan 32 Pero que la suma O la resta De 4 Dos números que multiplicados Dan 32 Pero que la suma O la resta Nos de 4 Se cansa 16 por 2 4 por 8 Ahí están Son 4 y 8 8 y 4 El más grande aquí El más pequeño aquí Los signos Más por menos Menos Y menos por menos Más Y puedo comprobar rápido Que menos 8 Más 4 Me da menos 4 Y menos 8 por 4 Sería menos 32 ¿Correcto? Así que ya está factorizado Pero ahora hay que hacer La restitución La restitución De la variable Looming O variable postiza Es decir Quitar la variable M Que no es una variable real Si no es postiza Y vamos a cambiarla Por su original Si la M Equivale a X cúbica Entonces es como si Dijera X cúbica menos 8 X cúbica menos 8 Perdón X cúbica Menos 8 por X cúbica Más 4 Ahí está La segunda expresión No es factorizable Pero la primera Si es factorizable Porque lo que estamos viendo ahí Es una diferencia De cubos perfectos Significa que se puede Factorizar todavía más Este fue el resultado De la factorización De este polinomio Pero todavía se puede Factorizar más Porque hay una diferencia De cubos perfectos X cúbica menos 8 O sea el 8 Tiene raíz cúbica exacta Ni la X tiene exponente Que está en la tabla del 3 Este de aquí No es factorizable Porque mira La X cúbica es cubo perfecto Pero el 4 no tiene raíz cúbica exacta Así que no es cubo perfecto Por lo tanto no puede ser Una suma de cubos perfectos No es factorizable Definitivamente este paréntesis Este de aquí El de la izquierda Sí Está fácil Vamos a poner El signo igual Ponemos paréntesis pequeño Y paréntesis grande En el paréntesis pequeño Va la raíz del primero Que sería X La raíz del segundo Que sería 2 Y el grande Vamos a rellenarlo Con los datos del pequeño Sería el cuadrado Del primer término Que sería X cuadrada El signo contrario Del signo que está en medio Que sería menos Es cierto Más La multiplicación del primero Por el segundo Que sería 2X Un signo que siempre es positivo Y el cuadrado del segundo Que sería 4 Listo Ya quedó factorizado Recuerda que este paréntesis No es factorizable Casi en el 99.9% De los casos Así que no intentes Factorizar este paréntesis Listo Está totalmente factorizado Totalmente Ahora Vamos a ensamblar El mínimo común múltiplo Solo voy a quitar esto aquí Es como un apartado nada más Mínimo común múltiplo Voy a tomar en cuenta Este paréntesis No me puedo faltar Este de aquí El X-2 ¿Qué más tenemos aquí? X-2 Tenemos el X cuadrada Más 2X más 4 Paréntesis como tal Pues prácticamente Todos los paréntesis Porque todos son diferentes El X-8 y el X más Y el M Perdón El M-8 y el M más 4 No, no, no Es cierto Este es el de la factorización De la otra ¿Cómo nos quedó? Es este Ahí Perdón A ver si me confundí No, sí está bien Ese es Y este es el otro ¿No? El otro El otro polinomio Estamos en el ejemplo 15 No Estamos en el ejemplo Estamos en el ejemplo 16 Perdón 16 Este es uno de los polinomios originales Que si no los pierdo de vista Y el otro es el de A-X-4 Me quedó el de A-X-4 Solo perdí X-M Este es el otro Ok Los vamos a poner juntos Y lo de las M Esos va a meter A parte de la factorización Ok Aquí pongo juntos Los polinomios Con los que estoy trabajando Ahora sí Ya están totalmente factorizados Vamos a ensamblar El mínimo común múltiplo Mínimo común múltiplo Entonces tendríamos El paréntesis X-2 Y el paréntesis X cuadrada Más 2X más 4 Que como puedes ver Aquí se repite ¿No? Este paréntesis De X cuadrada Más 2X más 4 Está el de A-X cuadrada El A y la X cuadrada También forman parte Del mínimo común múltiplo Y listo Eso sería todo Ese es el mínimo común múltiplo Vamos a ver si está bien Es el de 16 Del ejercicio 117 A-X cuadrada Por X-2 A-X cuadrada Por X-2 Por X cuadrada Más 2X más 4 Aquí falta otro paréntesis Que dice X cúbica más 4 ¿Cierto? X cúbica más 4 ¿Alto S? ¿Dónde está S? Aquí está X cúbica más 4 Me faltó este ¿Verdad? Sí, es cierto ¿O no? Ah, sí, es cierto Porque este dijimos Que no es factorizable Y que forma parte del Este lo tenía que haber puesto aquí Mira El que factoricé Fue este Este de aquí Le dio una factorización extra Que fue la diferencia De los números perfectos Y nos quedó como Estos dos paréntesis Pero este de aquí Se conserva Aquí Por lo tanto Forma parte del Ínimo común múltiplo Ahora sí Ya quedó bien Ahí está Mira Este es el ejemplo De 16 Dice AX cuadrada Por X menos 2 X cúbica más 4 X cuadrada más 2 X más 4 Así es Ese es el mismo común múltiplo Sí son laboriosos Son ejercicios muy laboriosos Pero Pero Nos sirve de repaso De factorizaciones No todos los tienes que hacer Te recomendaría Que de 117 Hicieras por ejemplo Hasta el Inciso 16 O sea del 1 al 16 Que estamos viendo ahorita Y Te sirve muy bien De repaso de factorizaciones Y si no entiendes Algunos Me dices Para que te explique Por favor Bien Entonces Continuaríamos Mañana Que descanse Hasta bien Sincronización Y si no entiendes Y si no entiendes O sea del 1 al 16 Y si no entiendes No entiendes Lo que nos sirve